Bueno, acá tenemos un gym que lo llenamos con arena y le pusimos una cuerina, vamos a hacerle un tiro con la disuasiva Ahí vemos el impacto, ahora vamos a ir a la otra pierna donde no tiene la cuerina y vamos a ver el daño que produce uno con cuerina y otro sin cuerina ahí vemos la arruga que se le hizo al gym vemos la uriola, la uriola que ha formado alrededor ahí lo vamos a ver, vamos a tocarlo, ahí se alcanza a ver como el desgaste que le hizo, como parece que lo agujerió un poquito rasgando el gym vamos a ver la parte donde está la cuerina ahí vemos la parte del gym, agujerió pero rebotó, rebotó es un pequeño agujerito pero alcanzó a rebotar vamos a ver la parte donde tenía la cuerina y también le hizo a la cuerina nada pero al gym si lo agujerió no ingresó, aviso, no ingresó pero vemos, ahí está, esa es la marca donde quedaría el moretón después del impacto ahí tenemos una papa que no me salió bien la grabación y vemos como la dejó destrozada vamos a ver, vamos a dispararle ahora un tergopor ahí lo atravesó de lado a lado, atravesó cuerina y tergopor es un tergopor que se usa para aislamiento de los techos creo que es de una pulgada y pico, en medidas no tengo bien, es bastante grueso vemos el agujero de entrada, agujerió la cuerina totalmente vamos a ver si pasó, yo creo que sí ahí se ve el agujero de salida de la cuerina que también la agujerió del lado de atrás y ahí está el agujero de salida, bueno, no nos asombra porque sabemos que el tergopor es algo muy, muy, muy livianito, verdad no asombra a nadie este tiro, pero bueno lástima que no salió el de la papa ese quería que vean para comparar la dureza en las dos piernas rellena de arena, ese se vio el resultado ahora vamos a tirarle a un bidón un bidón de 5 litros lleno, lleno de agua el viento acá en el campo hace que se me caiga la cámara vamos a acomodarla nuevamente y vamos a hacerle el impacto al bidón de 5 litros ahí va bien a ver atravesó, no atravesó espero que no porque si atravesó no es disuasivo esto hizo un agujero bastante importante y vemos que no, no lo atravesó por suerte no atravesó entonces pero me asusta, me asusta me asusta que yo pensé que iba a rebotar, no que iba a penetrar no tendría que por qué haber penetrado pero bueno vamos a a observar ahí está, ahí tenemos el perdigón la bala el esférico de goma adentro del bidón donde quedó ahí quedó y por suerte no pasó y y no y así Gracias.